Hola, pues soy Andrea Santamarina y he presentado esta serie de dibujos que se llaman Insta Drawings y parten un poco de una frase de Daniel Canogar que decía que la imagen fotográfica actualmente ha dejado de significar. Entonces se trata de un proyecto de reivindicación del dibujo y de utilizar otras herramientas de una forma personal y original sin seguir lo que son las tendencias actuales y realmente surgen de un día de playa Mallorca, o sea yo siempre voy dibujando con mis cuadernos de bocetos que es como lo más íntimo, hay dibujos que se traducen en esculturas, otros en instalaciones o diseño de producto y estos son la observación de personajes cotidianos en una playa de Mallorca. Con la luz que tiene Mallorca pues te resulta muy fácil dibujar y crear porque es como un borbotón de energía y casi que los colores te surgen solos. Y la presentación a esta convocatoria realmente lo vi en una de estas web de concursos de artistas que bueno, vamos mirando todo el rato y vi que la temática era Mallorca, la serie justo la había hecho el verano pasado y decidí en una misma tarde presentarla. Entonces contentísima de poder estar aquí porque es un museo que ya conocía y creo que es un marco incomparable y la Fundación Camper pues es una marca que tiene una filosofía muy mediterránea y con unos valores con los que me siento muy identificada, entonces es un placer realmente.